Partamos pronto El libro cuisi pesa un montón, pero no debo llevarlo yo Alguien lo carga en mi lugar, el buen camello lo llevará Partamos pronto, partamos yo Mami, ¿vos escuchaste? Sí, nene, pero es un libro A la aventura explorador, por mi mochila voy a escalar Pero la carpa pesa un montón, el buen camello la llevará Partamos pronto, partamos ya Mami, yo renuncio Aguante, bruma, aguante Pensé en el metal mágico Los guichis llevan para comer Estos cajones de papa y pan Pero no debo llevarlos yo El buen camello lo llevará Partamos pronto, partamos ya Mami, así yo no camino ni diez metros Si no caminas, te pincho con la peineta No No voy ni cuenta a cocinar Pero ni pienso andar y andar Soy una dama y como tal El buen camello me llevará No Ah, pero papi hace algo Perdóname, como te digo una cosa y te digo la otra Agarra lo mucho que nunca me he hecho ¡Para!